No tenía ni media hora de vivo, cuando mi madre murió Yo traía siendo un muchachito, me corría la locación Yo salía a correr tierra solito, fue el polvo que creyó Y a mí me pusieron en un batallón, me di mi jalado A tu aracono, en la hermandería, en la capital Me invito a más, para el arsenal, que yo no vuelvo para Petrobras A tu aracono, que yo no vuelvo para Petrobras A tu aracono, que yo no vuelvo para Petrobras